Saludos. A todos nos ocurre que empezamos un proyecto y le ponemos empeño, pero por alguna razón lo dejamos ahí en el camino. Bueno, yo empecé a escribir un libro hace más de un año. Lo que sucedió fue que tenía la idea del libro y empecé a poner mis pensamientos en escritura. Pero sucedió que lo dejé ahí. Había escrito más de 20.000 palabras ya y esa computadora la dejé ahí. Después se me ocurrió terminar el libro, pero cuando lo busqué no lo encontré. Lo empecé a escribir de nuevo. Y lo que sucedió fue que también no lo terminé. Lo dejé ahí. Y en estos días decidí que iba a terminar ese libro. Y me puse a buscarlo en la computadora y lo encontré. Encontré que había escrito cerca de 13.000 palabras ya. Pero yo creía que había escrito más. Empecé de nuevo a revisar lo que había escrito, a cambiar, a quitar, a poner cosas. Y cuando estaba como a unos, creo que como a 16.000 palabras, algo así, dije, pero yo escribí más. Entonces, me voy a la otra computadora y finalmente, en archivos que tengo, encontré ese libro. Ya había escrito cerca de 23.000 palabras. Retomé este libro de nuevo y ahora estoy trabajando en él. Ahora sí no lo voy a dejar este proyecto. Voy a terminarlo. Yo he escrito varios libros. Yo calculo que tengo entre 10 a 12 libros que he escrito y que no los he publicado. Hace poco publiqué un libro muy corto acerca de la inversión. Pero decidí de nuevo comenzar con este nuevo libro y lo voy a publicar en estos días. Pero el problema es que a veces nosotros tomamos proyectos y por diferentes razones los dejamos. Y eso es un error. Pero a la vez no. Porque lo que pensamos en un momento puede cambiar. Y pueden presentarse situaciones que nos hacen cambiar de manera de pensar. O simplemente no le damos la prioridad a lo que empezamos. Este libro ha sido uno de esos. El libro está en inglés. Y hablo acerca de finanzas. Pero como muchas personas se llegan a esclavizar del dinero. Y viven por el dinero. Solo piensan en el dinero. Y el dinero es importante, claro. Yo ahora tengo tiempo de hacer muchas cosas. Como este video, escribir libros. Y hacer cosas que siempre quise hacer. Y todo eso cuesta dinero. El tiempo cuesta dinero. Pero a veces no valoramos el tiempo. Lo desperdiciamos. Yo me doy cuenta de personas que he conocido a través de mi vida. Que verdaderamente desperdician su tiempo. A veces las oportunidades se dan de hacer cosas y no las hacemos. Pero volviendo a lo de mi libro. Lo voy a terminar. Y les voy a decir que el libro es cuando ya lo publique. Porque estoy seguro que esta vez sí lo voy a publicar. No quiero dejar ese proyecto en el camino. Como dije. Dejar proyectos a medio terminar. No es muy bueno. Pero a veces. Quizás sea. Sea lo correcto. Porque ahora que estoy revisando el libro. Le estoy haciendo cambios. Estoy quitando cosas que escribí. Agregando otras. Entonces quizás. Haber dejado ese proyecto. Ahora. Lo que escriba. Va a ser más actual. Y quizás. Una abeja anda acá. Y quizás. Este. Pueda expresarme mejor. En mi escritura. Bueno. Les aviso cuando publique este libro. Les deseo lo mejor.